Piensa que soy Octavio. ¡No! Sí. Ya. Golpea. No, más fuerte. Mota todo. ¡Ay! ¡Ey! Soy Octavio y te engañé toda la vida. ¡Maldito sea! ¡Me traicionaste! ¡Me traicionaste! ¡Los mejores años de mi vida! ¡Te odio! ¡Te llevaste mi corazón! ¡Te di todo mi alma! ¡No debí! ¡No debí! ¡No debí ni siquiera cantarte! ¡And I'll... No, Camelton. ¡Camelton, por favor! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ey! ¿Cómo eres tú de la resucitación? ¡Por Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, por Dios! ¿Qué fue eso? Eso fue un beso. ¡No! ¡Camelton! ¡Soy una mujer casada! Pero tú me besaste. ¡No! ¡No te envuelvas a aprovechar de mí!